Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del estado de Tabasco y el sureste de México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa ATVUTAP, Formación y Calidad. Les saludamos con el gusto de siempre, Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, Guido, tenemos unos invitados por demás especiales e interesantes, ya que ellos participaron en qué? En un programa de movilidad internacional. Continuando con nuestros programas de internacionalización, hablaremos el día de hoy de uno de los programas en donde la Universidad Tecnológica de Tabasco ha tenido la oportunidad de participar desde su emisión inicial en el 2014. Estamos hablando del programa Proyecta, en sus modalidades de Proyecta 100 mil a Estados Unidos y Proyecta 10 mil a Canadá. En este programa puede participar cualquier estudiante o qué requisitos deben cubrir. Hay una serie de requisitos que deben cubrir, principalmente llevar un buen promedio, ser alumnos con una conducta intachable, que sean participativos y requieren un nivel del idioma inglés. No es para principiantes. Forzosamente deberán haber tenido ya una preparación, ya sea por su cuenta o dentro de la universidad, para alcanzar un determinado nivel. Precisamente en la última edición del programa, la exigencia fue mayor. En lugar de un nivel denominado B1, ahora exigen un nivel B2. Aparte, su documentación en regla, que su acta de nacimiento esté bien, su credencial para votar esté bien, porque en el momento de tramitar pasaporte necesitan que esos documentos estén en regla. Pues esto es muy interesante. ¿Quiénes son nuestros invitados? El día de hoy vamos a estar con Lucía Pérez González, con Maximiliano Yepes Andrade y con Jorge Daniel Meneses Requena. ¿Tres jóvenes que estuvieron en dónde? En la Universidad de Minnesota, en Duluth, en la última edición de este programa que se ha emitido, que fue en otoño de 2017. Y bueno, Lucy, por ser tú la mujer, te vamos a dar el derecho a iniciar. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo fue el proceso para que tú pudieras participar en este programa? Pues fue una experiencia muy, pues muy, muy grata. No me lo esperaba. Sinceramente, era algo que no, quizás no estaba en mis planes, pero yo dije, bueno, vamos a intentar. Y el proceso, pues sí fue un poco presuroso, porque pues no tuvimos mucho tiempo para todo el papeleo, pero pues al final de cuentas todo salió bien. Hemos de aclarar que es una beca muy solicitada a nivel nacional. Sí, porque son becas que se dan a nivel nacional. Exactamente. Y el número de becas que se emiten es muy bajo en comparación del número de alumnos que quieren participar. Entonces, desde el principio hemos tenido la oportunidad de tener en promedio 15 estudiantes que obtienen la beca. En algunos casos, en 2016, a Nueva York, fueron 18 estudiantes, los de la Universidad Tecnológica de Tabasco, los que obtuvieron la beca. Esto habla muy bien de nuestra universidad, Guido, chicos, por el hecho de que estamos preocupados por la internacionalización que tiene la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y gracias a estos programas y a que están muy pendientes de las diferentes becas que se ofrecen a nivel internacional, pues bueno, tenemos este tipo de intercambios. Max, ¿cómo fue que te enteraste del programa de Proyecta 100.000 y Proyecta 10.000? Pues, sinceramente, yo ya había escuchado hablar de la beca porque mi hermana participó con anterioridad en la beca, así que estaba muy pendiente de la convocatoria. Ya cuando vi que salió la convocatoria, dije, pues bueno, ¿por qué no intentarlo? Vi todos los requisitos que necesitaban, que necesitaba también pasaporte antes de realizar el examen. Me pareció interesante y así que dije, ¿por qué no? Y te fuiste. Y me fui. ¿Y Daniel? Bueno, una compañera del salón me dijo algo así como, oye, hay una beca donde te puedes ir a Estados Unidos si tienes un buen nivel de inglés, bla, bla, bla. Y, pues, o sea, esperé hasta que como que mi división lo comunicara. Y precisamente ese día el director de mi división pasó a mi salón invitando, bueno, invitando, comunicando que ya la convocatoria estaba abierta. Y, pues, ya hice todos los trámites, el pasaporte, ya lo tenía. Entonces, fue como que eso me agilizó todo. Y ya presenté el examen y, pues, quedamos. Qué interesante, Guido. Claro que sí. Dentro del proceso de selección para poder postular a nuestros estudiantes, se realiza un examen de su nivel. En el caso específico de Max, él tenía un comprobante, un certificado, pero acababa de vencer unos cuantos días antes. Y le pedimos que hiciera el examen y lo realizó perfectamente bien, defendiendo ese nivel que tenía. En los demás casos, se fue revisando su situación. En el centro de idiomas de nuestra universidad, en el CIUT, se presenta ese examen diagnóstico. Y si obtienen el nivel que marca la convocatoria para poderlos postular, entonces se continúa con su proceso. En esa última convocatoria, como nos dice Daniel, ya se le facilitó el tener el pasaporte. En las convocatorias anteriores, hasta que salían los resultados, el alumno tramitaba su pasaporte. Pero esta vez, en 2017, era un requisito fundamental que ya tuvieran pasaporte. Entonces, eso desanimó también a muchos alumnos. ¿Quién tiene la capacidad así de comprar un pasaporte sin saber todavía si va a obtener la beca? Entonces, hubo quienes sí se atrevieron a sacar el pasaporte solamente para el proceso y obtuvieron la beca. Pero desafortunadamente, también hubo una cantidad de alumnos que hicieron lo mismo. Obtuvieron su pasaporte, pero no obtuvieron la beca en esta ocasión. Sin embargo, hay muchas más oportunidades. Dentro de los programas, dentro de las becas que se manejan a nivel nacional para destinos internacionales, hay grandes oportunidades. Y sabemos que nuestros alumnos tienen tal capacidad que no nada más es en el área de becas, en donde salen. Tenemos alumnos que viajan al extranjero representando a nuestra universidad porque han ganado en Exposciencias. Ganan la acreditación, han estado en Bélgica, en Francia, en Brasil, presentando los proyectos. Claro que sí. Chicos, el que quiera contestarnos, ¿a qué lugar fueron y cómo eran las características físicas de este lugar? Geográficamente hablando, ¿hacia frío, hacia calor? ¿Había lagos, no había lagos? ¿Cómo era la universidad también? El que quiera. No se peleen, ¿eh? Bueno, fuimos a Duluth, Minnesota, que es un pueblo, una pequeña ciudad del estado. Llegamos aproximadamente como el 20 de octubre, entonces el clima estaba fresco, pero estaba agradable. O sea, no era necesidad de andar así todos enchemarrados ni nada, con un suéter creo que ya. La temperatura cuando llegamos era como de unos 15, 16 grados. Pero a los tres días cayó la primera nevada de la temporada, así, o sea, y el clima se vino así, pum. O sea, ya estábamos bajo cero casi, creo que prácticamente todos los días ya a partir de eso. O sea, los choquitos se estaban congelando. Sí, sí, exactamente. Y de hecho, la gente de ahí nos comentó que esa, o sea, que no era común que nevara en esa temporada, que normalmente nevaba ya como a mediados de diciembre. Entonces ya a partir de ahí, menos 5 grados, menos 10, creo que lo máximo que alcanzamos era menos 20. Entonces era un lugar frío, había un lago que era Superior, y es el lago más grande de América, de Latinoamérica, algo así. Algo así. O sea, la ciudad tenía puerto y todo, y pues ya, ¿qué más? Lucy, ¿qué te llamó la atención de Duluth? Las personas, su manera de ser eran muy amables. Si necesitábamos algo, a los cinco minutos ya lo teníamos casi, casi. Bueno, en mi caso, la señora con la que me quedé era muy atenta conmigo. Este, e inclusive cuando íbamos así de visita a algún lado de la ciudad, las personas eran muy, muy amables. Eran muy, muy, muy amables. Te daban el paso, si no sabían, te explicaban y todo el rollo. Max. Sobre la ciudad de Duluth, bueno, podría decir de la infraestructura. Me gustó mucho la infraestructura que tenía la ciudad, los edificios, cómo estaba construida en sí la ciudad, porque era como que de bajada y de subida, estaba como que extraño, pero a la vez se veía bien, porque había una parte en el puente, había un puente muy simbólico de ahí, de la ciudad. Ariel Bridge. Ajá, y este, y en ese se podía ver la ciudad completa, o sea, se podía tomar una foto panorámica, y se veía muy padre cómo hasta arriba seguía viviendo calles y hasta abajo igual. O sea, la infraestructura me sorprendió. Esto, esto siempre, conocer un país con nuevas ideas o con ideas que en un momento dado estamos convergiendo con las nuestras, que son culturas completamente diferentes. Entonces, además tengo entendido que Duluth es un lugar que está, pues, muy al norte, ¿no?, muy cerca de Canadá. Entonces, ¿qué fue culturalmente hablando, Guido, tú que has estado también en otros países, de las cosas que, ese choque cultural, ¿qué fue lo más difícil para ustedes? A ver, vamos a empezar con el maestro Guido. Bueno, en el caso de salir al extranjero, los alimentos suelen ser uno de los factores que más impactan. Tardas a veces unos cuantos días en acostumbrarse a la comida local, y yo en mi primer viaje que tuve la oportunidad de hacer a Europa, estuve en Londres, al tercer día andaba yo buscando caldo, pozole o algo que se pareciera a la comida mexicana, y poco a poco se van adaptando. Otro impacto también muy grande es el idioma. Es increíble que aunque vayas a un país de habla hispana, tienes problemas para adaptarte. Cuando hice mi maestría en España, toda la primera semana me la pasé en blanco porque el profesor hablaba a una velocidad increíble, y la mitad del grupo eran españoles, la mitad éramos latinoamericanos. Los latinoamericanos nos quedábamos viendo y los españoles se reían de todo porque decía chistes el maestro, pero no era fácil captar por la velocidad del idioma. Entonces, son dos cuestiones que impactan mucho. Aparte, todo lo referente a la cultura también suele serlo. Pero veamos a ver a ellos qué fue lo que más les impactó. Pues al principio era así como, ay, vamos a conocer la comida americana, ¿no? Pero ya la semana, por ejemplo, Max y yo que estuvimos juntos, era así como, necesitamos tacos, vamos a buscar tacos y así. Y en nuestro caso, pues nos preparamos unos tacos caseros, compramos carne, tortillas y eso, hicimos nuestra pico de gallo y todo. Entonces, como que no estuvimos faltos de tacos, porque igual hay lugares, de hecho en Minneapolis, en la capital, hay como un barrio internacional donde hay restaurantes colombianos, venezolanos y así. Entonces, había una taquería de unos mexicanos. Entonces, vendían tacos, tacos, o sea, si eran... Tacos, tacos, ¿no? Entonces, sí, o sea, no estuvimos como que faltos de eso. ¿Y el lenguaje? Ah, bueno, el lenguaje, pues era la primera vez que estábamos en un país nativo del inglés. Entonces, por ejemplo, nosotros que considerábamos que hablábamos bien, pues no era lo mismo que practicarlo con alguien, ¿no? Que es su lengua. Entonces, la primera vez, o sea, como que el primer problema en Houston... ¿Te acuerdas de las hamburguesas? Entonces, la que nos atendía era una mujer afroamericana. Entonces, ella hablaba muy, muy rápido y aparte hablaba un poco lento. Entonces, a la hora... Perdón, este, como bajo, o sea, casi no se escuchaba. Despacio. Entonces, a la hora de pedir las hamburguesas, pedimos como cinco hamburguesas sin querer, ¿no? Porque ella entendió que habíamos dicho que queríamos como cinco hamburguesas cada quien. Entonces, ya nos estaban cobrando así como 300 dólares por puras hamburguesas. Pero ya luego dijimos, no, 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 sorry, no. Y ya, entonces creo que fue la única vez que como que tuvimos un pequeño problemilla de comunicación. ¿Y qué pasó ahí, Max? No, 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 no. O sea, que los llenaron de hamburguesas, les estaban cobrando un montón de hamburguesas. ¿Qué pasó? Pues yo no estaba en... Usted no estaba, éramos nosotros. Ella se instaba. Porque cada quien como que eligió su paquete de vuelo, por así decirlo. Ellos eligieron irse a Houston, Houston, Chicago y Duluth. Y por mi parte yo elegí otro paquete de vuelo que fue llegar a Chicago, dormir ahí en Chicago, de ahí a... sí, al aeropuerto de Chicago y de ahí a directo a Duluth. Deja de Ciudad de México. Nunca llegamos a Houston. ¿No coincidieron? Ajá. No coincidimos hasta Chicago. Ajá. 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 ¿Y contigo algo raro que haya pasado? Pues a mí me tocó quedarme en Chicago. Me quedé con otra... con otra chava que también participaba en la beca. Y estuvimos en el barrio de Chinatown, en Chicago. Y me pareció muy interesante porque obviamente es toda la cultura china y todas las personas que iban caminando por ahí no hablaban en inglés. O sea, a pesar de que estaban en Chicago, no hablaban en inglés. Y por ejemplo, si querías preguntar en alguna parte, a veces que no te entendían, a pesar de que estaban en Estados Unidos. Por lo que empezabas a tener que buscar cómo... cómo hablar con ellos. Igual el idioma cuando... o sea, mi primera experiencia fue ir a un Subway. Ajá. Y pedir el Subway se me hizo igual complicado porque... O sea, no sabía cómo expresar lo que quería en sí. Pero de ahí en fuera todo fue bastante normal. Las personas son muy comprensivas en ese caso. O sea, si les haces saber que no eres nativo y que no entiendes muy bien lo que están diciendo, como que te pueden ayudar a entender lo que quieren expresarte. Así que me pareció muy interesante. Lucy. Pues... Pues a mí sí... Aparte de las hamburguesas, ¿eh? Pues ya hablando más acá, cotidiano, que tuvimos allá todo el mes, con las hosts, todas las hosts con las que conviví, llegó un momento en el que yo decía, ¿qué dijo? Y siempre les preguntaba, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa el otro? Y ellos trataban así como que de explicarme para que yo pudiera entender de qué estaban hablando. Porque independientemente de que sepamos, a veces ciertas estructuras o cierto vocabulario por una sola palabra, a veces no entendemos nada. Entonces sí fue así como de que... Y me la pasaba yo. Bueno, al menos yo sí les preguntaba todo. Tengo la información de que Lucía tuvo la oportunidad de cruzar la frontera, estuvo unos momentos en Canadá. ¿Cómo fue la experiencia, Lucy? Pues, tuvimos la oportunidad de estar en uno de los puertos y la ciudad a la que estuvimos fue Fort Francis, que está luego, luego cruzando la frontera. Íbamos a ir más arriba, pero pues era más tiempo y ya era como mediodía. Entonces nada más fuimos, visitamos unos cuantos lugares, nos tomamos fotos, comimos y nos regresamos. Oye, Max, ¿y cómo era un día normal académicamente hablando? Académicamente hablando, pues, era despertarse. Yo tuve una experiencia bastante extraña, bueno, única, podría decir, porque mi host era búlgara, era la directora del programa también, por lo tanto entenderla a veces estaba más complicado. Y era la directora, por lo tanto yo no me tendría que preocupar del transporte público, de cómo llegar a la universidad, porque ella me llevaba. Era llegar a la universidad y entrar a la primera clase, que era writing, listening creo. Una hora y estar ahí en la escuela, creo que desde las nueve a las tres. Dos. Nueve a dos, nueve a dos. Era estar ahí de nueve a dos en diferentes clases, teníamos una hora en la que podíamos ir a tomar el lunch, y pues eso era básicamente estudiar bastante, hacer tareas. Ok. En eso que comentan de tomar el lunch, donde tenían ustedes esa hora, ¿era ahí mismo las instalaciones de la universidad? ¿Qué alimentos les ofrecían? ¿Y cómo era ese momento en el que supongo yo que era pues toda una torre de Babel con cada quien con su idioma, con su gente, de las diversas nacionalidades? Ok. Bueno, hablando de las nacionalidades, en nuestro nivel, eran, mayormente eran chinos, eran como cuatro chavas chinas y dos chavos, y una chava de Arabia Saudita. Pero, por ejemplo, la chava de Arabia Saudita sí era como que muy reservada, entonces realmente casi no platicamos ni nada. Y los chinos eran, pues sí, un poquito más, pero también no era así como de, eh, vamos a salir, no, sino que nada más era así. Y a la hora del lunch, pues teníamos tres opciones. Uno, que era el que siempre usábamos, era, se llamaba Dining Center, que era básicamente un buffet. Entonces nos daban pases diarios, porque los estudiantes de la universidad tienen como su credencial, y ya con eso pasan. Entonces a nosotros nos daban como pases diarios, y había así de todo, o sea, de verdad era maravilloso. Este, había un área de pastas, un área de ensaladas, la comida del día, máquina de helados, este, sándwich, o sea, de verdad, lo que quisieras. Entonces ahí podías comer hasta llenarte. Este, la otra, eh, no me acuerdo realmente cómo se llama, pero era como que, ¿eh? Food Court. Ah, Food Court. Entonces era como que varios restaurantes. Entonces, por ejemplo, había una de hamburguesas, pero igual había un restaurantito de ensaladas y así. Pero ahí sí tenías que pagar, por ejemplo, no sé, si querías una hamburguesa, pues sí, pagabas 10 dólares, y ya, solo la hamburguesa. Entonces, era como que mejor ir al Dining Center, porque pues, podías comer todo lo que quisieras. Y aparte había una cafetería, que realmente creo que nunca nadie usó, porque pues era solo como café. Entonces, eh, y en el Dining Center ahí sí estaba lleno de gente. Entonces, como que era como que más convivencia con otras personas. Muy bien. Entre otras actividades que nos reportaron nuestros alumnos, fue que tuvieron un encuentro con el Consul de México en el estado de Minnesota. No sé si haya la oportunidad de que nos platiquen un poco de este encuentro. Vamos con Lucy. Adelante, Lucy. Bueno, eh, sí, tuvimos la visita del Consul. Eh, fue una, fue un pequeño desayuno con ellos, una, charla. Ajá, intercambiamos palabras con ellos, afortunadamente hablaban español, eh, y con el director también de programas internacionales de la universidad donde estuvimos. Eh, también nos felicitó, eh, por haber sido el primer, la primera generación de México que llega a un curso como este. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con, con ambas personas. y, en el caso del Consul, eh, sí nos dijo que, que, pues él estaba muy feliz por el hecho de tener mexicanos allá. Pues él es mexicano, y que sí extraña a México, y pues su comida, la cultura, que todo es diferente, y a veces hasta el calor. eh, y con el director de programas, eh, tuve la oportunidad de platicar con él, y también me dijo que, las veces que queramos regresar nosotros, pues somos bienvenidos, que ellos aman a los mexicanos, no sé por qué, pero sí, bueno, a mí en mi caso, sí me, me extendió la, la invitación de, de poder regresar. Bueno, ahora platíquenos sobre la parte académica, específicamente, los niveles, ¿cómo fue este ingreso? ¿Presentaron algún examen al llegar? ¿Cómo los colocaron? ¿Cuántos niveles hay? ¿En qué nivel quedaron ustedes? Y el material que vieron dentro de cada una de las materias, ¿cuánto les ayudó a fortalecer sus habilidades en el idioma? Eh, ok, eh, bueno, para establecer el nivel, eh, fueron dos partes, la primera parte la hicimos online, que era como de, de grammar, listening, y llegando a la universidad, presentamos otro examen, bueno, la complementación, que era de escribir, o sea, era writing, y ya conforme a ese, conforme a eso, nos establecieron en un nivel, eh, yo, bueno, igual mis dos compañeros, quedamos en el nivel más alto, entonces, eso fue para establecer el nivel. estaba constituido por tres, cuatro niveles, eh, afortunadamente nos tocó el, el más alto, nuestros otros compañeros, pues, estaban en un nivel un poco más bajo, eh, pero, pues, a mi parecer, creo que todos deberíamos de haber estado en el mismo nivel. eh, fue bastante intensivo, o sea, tuvo bastantes tareas, hubo bastantes trabajos que teníamos que hacer, por lo tanto, me pareció, bastante bueno para practicar lo que ya sabíamos, y mejorarlo, porque, siento que en algunos casos, personalmente, siento que mejoré mi inglés con todos los cursos que tuvimos, y todas las materias que tuvimos que pasar. El material didáctico que utilizaban dentro de clases, ¿cómo era? ¿Tenían, eh, se usaba la tecnología, utilizaban algún libro en específico, ¿cómo era el trabajo que se realizaba? ¿Estaban los tres en el mismo grupo? Sí. Ok, ¿alguna de las experiencias que tuvieron en cuanto al, al material que utilizaban? Eh, usamos libros, este, igual, hacíamos anotaciones en libretas, y también había una plataforma, en la que teníamos que subir, las tareas, y a veces actividades, que nos dejaban ahí mismo en la plataforma. Gracias, Lucy. Eh, utilizábamos lo que eran los proyectores, eh, normalmente todo era a computadora, este, casi no utilizábamos la libreta, bueno, en dado caso sí, eh, y los libros que igual a veces los utilizábamos nada más como, ¿apoyo? Ajá, como un apoyo. Bueno, sí, la libreta era como opcional, porque literalmente todos los trabajos que nos dejaban eran a computadora, y subirlos a la plataforma, y en cuanto a los libros, eh, nos dieron muchos libros, o sea, nos dieron como cinco libros, y realmente vimos que como cinco hojas de cada libro, entonces, creo que eso fue, un, algo extra, pero sí. esto es importante porque siempre es un material que les puede servir a ustedes para seguir implementando y, y pues, afianzando el conocimiento del idioma inglés, y bueno, chicos, nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. claro que sí, es realmente muy, muy interesante, eh, la, la información que ellos tienen, y que sirve para que sus compañeros de las nuevas generaciones, los, alumnos de bachillerato que nos están viendo en este programa, se animen a entrar a nuestra universidad, porque siempre tendremos algún programa, en donde podrán participar en el proceso de internacionalización. Así es, un proceso en el cual la Universidad Tecnológica de Tabasco se encuentra completamente inmiscuida y preocupada para que sus alumnos tengan el conocimiento del idioma inglés, y aparte, ¿por qué no el de francés? Que también tenemos becas para ir a Francia a realizar un año de estadía por allá. Exactamente, y aparte, aprovechamos todo el conjunto de becas que emite el gobierno federal, y algunos otros gobiernos de otros países, para que nuestros alumnos puedan participar, ya sea tomando materias, o, eh, realizando su estadía, su estadía profesional. Y bueno, Guido, se nos acabó el tiempo. Bueno, no nos queda más que agradecerles a todos ustedes el haber visto este programa, y especialmente a Televisión Tabasqueña por este espacio que nos ofrece todos los viernes, a las once y media de la mañana, en este su programa, TVU TAD, Formación y Calidad. Estuvimos con ustedes, Guido Flores Pérez, y Verónica Madrigal Rivera. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en TVU TAD, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para Televisión Tabasqueña, TVT. de la Universidad Tecnológica de Tabasco,